El siguiente ponente, Ivona Zcoitia, es consultor de productividad. Está muy enfocado en aprovechar el tiempo, en hacer que el momento cuente y es lo que va a hacer ahora, aportarnos mucho valor en 10 minutos. Adelante, Ivona Zcoitia. Adelante, Ivona Zcoitia. Vale, pues bueno, soy Ivón, soy un consultor de marketing, bueno, de marketing dentro de Trinchera WordPress, pero consultor de productividad y emprendimiento dentro de lo que es mi marca personal. Digamos que gestiono la comunidad de productividad.pro. Estoy al cargo de Trinchera WordPress, que tiene que ver con WordPress. Ahí tenéis cursos, charlas, webinars gratuitos. Sobre todo hay mucho ponente de estas WordCamps que dan charlas ahí, así que las podéis ver. Y Trinchera Dev, que os permite crear un WordPress gratis para aprender, probar y demás. Y después, pues bueno, soy embajador de la marca de Wiglot, que es una herramienta de multilinguaje. Y si queréis tuitear sobre esta charla, pues ahí tenéis mi Twitter. Vale, Ivona Zcoitia, soy el único. Ah, vale, perdón. No os preocupéis, no os vais a perder nada. Solo voy a hablar yo. Vale, entonces, lo principal es, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Quién de aquí tiene claro cuáles son vuestros objetivos? ¿Alguien? No está mal. Vale, ¿qué queréis conseguir? ¿Vale? ¿Qué buscas? Como diría Gerard Romero. Hay algunos que lo siguen. ¿Qué buscas? Vale, entonces, hay algunas partes clave que son para alcanzar vuestros objetivos, por decir una forma. Y por una parte están los objetivos de vida. ¿Alguien tiene claros sus objetivos de vida? ¿Una persona, dos? Joder, tres, cuatro. Bueno, se van sumando en plan, no quiero morir. Por lo menos quiero sobrevivir a mañana. Oye, es un buen objetivo de vida para mí. Yo hago un check cada vez que me despierto. Digo, ¿estoy vivo? ¿Bien? Y me puedo mover, me puedo, digamos, levantar. No me duele nada, así que otro check. Vale, luego están los hitos. Esto, digamos, que va con un poco de la gestión de proyectos. ¿Vale? Tenemos también los proyectos y las tareas. ¿Vale? Quizás esto os suene, lo hayáis visto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es como en qué te quieres convertir. ¿Vale? Entonces, se me ha ocurrido poner ejemplos. ¿Vale? Porque solo teoría es un poco aburrido. Pero poner ejemplos. ¿Vale? Entonces, el objetivo podría ser ser el mejor check de la familia. ¿Vale? Constitución familiar, me voy de evento, pero luego soy el chef en casa o la chef en casa y lo hago todo muy bien. ¿Vale? Esto puede ser un objetivo de vida. Un milestone, ¿vale? Podría ser, oye, hacer el mejor arroz. Aquí tenemos varios milestones. Si hacemos el mejor arroz, si hacemos el mejor esto y el mejor lo otro, pues es probable que alcancemos nuestro objetivo. Para hacer el mejor arroz tenemos que hacer objetivos, por ejemplo, cocinar arroz dos veces al mes. Y para cocinar arroz dos veces al mes, pues tenemos las tareas. Hacer la compra, cocinar, etc. Como este ejemplo igual no os sitúa muy bien, ponemos otro ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo quiero ser referente dentro de lo que es el mundo de productividad. Para eso, lo que tengo que hacer es, o quiero, mis hitos son, trabajar con 20 empresas top. Pongo top para que sea cualquier empresa. La considero top y listo. Y luego, pues, por ejemplo, puedo crear un curso de ClickUp. Entonces, si creo curso de ClickUp y otros cursos y otras cosas, las empresas me van contratando y cuando llego a 20 digo, uh, he conseguido un milestone, tengo que hacer más, ¿no? Dar charlas en eventos sobre productividad o lo que sea. Y para eso, pues, las tareas que tengo que hacer, pues, es hacer la landing, las clases, el marketing para poder vender el curso, que luego me llevará a las empresas y luego al otro. Es idílico, pero bueno, a veces funciona. ¿Vale? Entonces, tenemos que crear un plan. Entonces, el plan. Los OKRs, ¿a quién le suenan? ¿Quién los aplica? Ah, es muy difícil. Para el día a día es muy difícil. Las empresas los aplican porque llevan consultores externos y dicen, tenéis que tener OKRs. Los ponen, no los usan y les vuelven a contratar y sigue el ruedo. Es importante que determinéis cuánto tiempo vais a invertir en los proyectos, ¿vale? Si sois freelance y tenéis varios proyectos, por ejemplo, yo tengo productividad, trinchera, lo otro, es muy clave que diga, vale, en productividad van a ser 20 horas a la semana, en trinchera tanto. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta ese tiempo, podré determinar cuántos proyectos internos puedo hacer, cuántos cursos, cuántas cosas. ¿Vale? Y no morir en el intento. ¿Vale? Tenemos que ser realistas. Y utilizar pareto. Tenéis que coger vuestro calendario, tenéis que coger vuestras tareas y decir cuánto de todo lo que hago no sirve para nada. Y lo hay. ¿Vale? Porque veréis que si hago esto y esto me traen clientes dinero, si hago esto y esto, no tanto. Pero puede ser que os guste hacer eso, ¿vale? Y está bien hacerlo. Vale, entonces, digamos que me inventé un poco el método PEA, ¿vale? Que sería la parte de planificar, la parte de ejecutar y la parte de analizar. Entonces, en 10 minutos vamos a dar la PEA, no nos da tiempo al otro. Vale, ya tenéis los objetivos OKR, ¿vale? Ya los has definido y has definido cuánto tiempo vas a invertir en cada uno de los proyectos. ¿Vale? Entonces, ahora tienes que establecer las tareas. ¿Vale? Si ya he decidido que voy a hacer un curso de QCAP, ahora hay que poner las tareas. A partir de eso, pues bueno, tendrás muchas tareas y tendrás que planificarlas con tu tiempo. Ya vamos a ir un poco rápido, ya que estimar los tiempos tienes que ser realistas. Vale, ¿cuántos estimáis bien el tiempo? ¿Cuántos dicen estoy en 5 minutos y son 15? Pues es lo habitual. Luego tendréis amigos que dirán, estoy saliendo de casa y todavía se están duchando. Entonces, ¿vale? Y bueno, tenéis que crear procesos de trabajo. Entonces, quiero poner los ejemplos. Esto es un ejemplo. El 14 de abril se va a publicar una newsletter. ¿Cuántos tenéis ejemplos así parecidos? Newsletter, post, artículos, vídeos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mucha gente tiene esta tarea. ¿Quién dice que esto así, tal cual, como está, está bien? Oye, está bien. Joder, tenemos el qué y el cuándo. Falta el quién, pero asumimos que trabajamos solos, somos nosotros. ¿Qué, quién, cuándo? Perfecto. Pero si hacemos esto, está mejor. ¿Vale? Entonces, ya estamos creando un proceso. Entonces, voy a escribir una newsletter, pero primero tengo que saber de qué. Entonces, una tarea es escoger el tema. Entonces, luego podéis seguir haciendo las otras. Los borradores, publicarlo, diseño gráfico, todo lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Esto es muy importante que lo hagáis. Lleva tiempo al principio, pero luego esta tarea padre con las subtareas la duplicáis y listo. Esto ya sería mejor. Añadir un tiempo estimado. Cuando tú añades un tiempo estimado, al principio cuesta, pero en seis meses tendréis los tiempos de cuánto tiempo se ha llevado cada una. Lo podéis optimizar y diréis, un email tarda una hora y media. ¿Puedo asumir meter dos emails a la semana? Según el tiempo que queréis emplear en el proyecto, decís sí o no. ¿Vale? Esto ya sería mejor. Tiempo trackeado y luego poder ver el progreso. ¿Vale? Y ahora vamos a la parte de automatizar. Tenemos tres minutos, así que va a ser muy rápido. Pero simplemente quiero que ojáis un poco la idea. ¿Vale? Entonces, es lo mismo de antes, pero ahí tenemos newsletter, publicar. Siempre intentad poner un verbo en nombre de tarea. Newsletter, publicar. ¿Quién dice que está bien? Joder, que me lo he currado, que está bien. Vale, pues no. Tendría que poner newsletter, programar. ¿Vale? No hace falta que estemos ese día, esa hora, publicando el newsletter. ¿Vale? Lo podemos programar. ¿Quién dice eso? Pues dice el post también. ¿Vale? Siempre si estáis en web, intentad poner el post un poco antes, porque con el cron y demás puede fallar y que los primeros que llegan de la newsletter no vean el post. ¿Vale? Pero bueno, truco viejo. Y el marketing lo mismo. ¿Vale? Habrá algunas cosas que podéis programar como Twitter, pero habrá otras que iguales en comunidades que tenéis que ir a poner el post, no lo podéis programar y es a mano. Y no pasa nada. ¿Vale? Pero sí que tened en cuenta que muchas de las cosas las podréis programar. Eso quiere decir que las podéis automatizar de alguna manera. No vamos a entrar más en detalle de cuando se publique el post automáticamente, publica el tweet, que se podría hacer. Pero bueno, estas serían las bases. Y lo hemos clavado. ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Sí, sí. Pobrecillos. ¿Tienen un minuto de preguntas? Una pregunta súper rápida. ¿Herramienta? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, la herramienta que utilizas para hacer todo ese tracking. Espera, espera, ¿eh? Espera, ¿eh? Espera. Pues mira, tienes un curso de ClickUp. Que ahí te lo explico todo. Está gratis en YouTube, así que lo podéis ver ahí. Listo. Hemos clavado. Todavía otra pregunta súper rápida. Venga, otra pregunta rápida. Ana. Allí. Iván. Iñaki. Iñaki, eso. Perdón. No, no, no. Vamos, Paco, que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué son los objetivos OKR? Joder, no nos da tiempo. No nos da tiempo en YouTube. Te lo explico por Iñaki. No te preocupes. Sobrevivir. Ese es tu objetivo. Como el de todos. Muchas gracias. Jaguar. Más mira. Suscríbete. Más mira. Gracias por ver el video.